Me lo confirmo en tu mirada Tus besos no saben ni cual En algo pero casi nada El amor no se trata de intentar Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Tratar de olvidar Ese ha sido nuestro error Porque hay heridas que no sanan De la noche a la mañana Y si ya se acabó No lo cortes, dímelo No lo cortes, dímelo No lo cortes, dímelo No lo cortes, dímelo No, no 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 Tú no eres tu héroe No, no, no no, no no, no Haciendo quien me amas Haciendo quien me amas He, hey, 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 hey Gracias por ver el video.